Bueno, pues eso, tu debut aquí, cuéntame un poco, ahora que ha terminado la semana las impresiones, ¿no? Sí, no, lo cierto es que este es un torneo al que, siendo, bueno, pues amateur, es como el objetivo llegar aquí y ya el hecho de competir aquí y además pasar el corte y competir la última ronda en Augusta National, pues un regalo. Y la vuelta de hoy, pues la verdad que bastante contenta, he luchado bastante, he fallado algún drive que, bueno, me han penalizado, pero lo cierto es que este sitio es increíble, así que el golf es como secundario, muy contenta. Oye, ¿de cómo te lo imaginabas o cómo lo visualizabas a lo que has visto aquí? ¿Qué te ha sorprendido más o qué te ha gustado más? Pues lo cierto es que he visto el Masters mucho por la televisión, entonces pues tenía una idea de cómo era el campo y la segunda vuelta pues casi memorizada, pero lo cierto es que estando aquí, o sea, impresiona incluso más que ya es difícil, sobre todo lo grande que es la parcela, estás aquí viendo pues cinco hoyos desde la casa club, todo enorme y el campo pues evidentemente impecable, así que ha superado mis expectativas que ya era complicado. Oye, y desde un prisma americano, si quieres, o sea, Stanford, ¿no? Tiene Andrea, se junta contigo, ha pasado el corte esta semana, ha jugado muy bien y un poco el modelo que tenéis, ¿no? Con Rose, ¿no? Pues un poco qué es lo que significa Stanford para ti y jugar con ellos, ¿no? Sí, lo cierto es que Stanford para mí pues ahora lo está siendo todo, mi primer año, lo cierto es que lo estoy disfrutando muchísimo, tanto en el campo de golf como fuera, las oportunidades que te ofrece Stanford son increíbles y bueno, Rose Sang sigue por ahí aunque se haya pasado a pro, así que me hace muchísima ilusión poder entrenar a veces con ella, verla yendo a clase y demás, porque ahora, bueno, está en el mundo profesional pero tiene idea de acabar los estudios y que venga Andrea pues muy ilusionada también de haber crecido junto a ella y haber competido pues con Madrid, con los equipos nacionales y pues finalmente la universidad que además pues tiene un prestijo académico bastante alto, compartir la experiencia con ella va a ser increíble, así que con ganas de que venga ya este fall. Bueno, pues desde luego que está bien arriba, yo siempre digo que bueno, pues ganar un torneo, ganar un torneo por equipos, los europeos han sido experiencias increíbles, he jugado también varios mundiales que también han sido experiencias muy muy buenas, pues yo hombre lo primero pues me quedaría con que puedo compaginar mis estudios, mi carrera golfística en Stanford, yo siempre digo que eso pues supera cualquier triunfo que de momento tengo, pero desde luego esta experiencia top 3 está ahí, Augusta National, no me puedo imaginar a un lugar más especial en el que un golfista quiera jugar, así que muy contenta de estar aquí y desde luego pues disfrutando de la semana a tope. ¿Con qué detalle te quedas? Si dentro de 50 años tienes que decir hoyo yo estuve ahí, ¿con qué te quedarás? Pues mira, yo antes de venir aquí a jugar tenía muchísimas ganas de jugar el Amen Corner y hoy he conseguido pasar esos hoyos en uno bajo par, así que me quedo con ese Verdi del hoyo 12 que desde luego es un tiro muy tenso, un par 3 que bueno, que has visto en la televisión una y otra vez y pues he pegado un hierro 8 muy bueno y he conseguido hacer Verdi, así que eso seguro que no me olvido. Pues ya lo último, lo de Stanford, ahí está y Airbus la referencia, ¿no? Sí. No sé, ¿qué hay allí que te recuerde a él o a lo mejor él va en todos los años? No sé, ¿hay alguna referencia directa con él, con la universidad y con los alumnos? Bueno, lo cierto es que yo a él no le he visto de momento, así que bueno, tengo tres años y pico más para que pueda venir a vernos pero lo cierto es que sí que es verdad que el equipo de chicos se refleja mucho en él sobre todo y bueno, nos llevamos muy bien y entrenamos juntos también a veces los fines de semana entonces yo diría que el equipo de chicos es un muy buen espejo en el que se miran ellos hacia Tiger Woods entonces la Facility también, tiene una cartelera enorme con su nombre con lo cual sí que hay muchas cosas que te recuerdan a él y bueno, al final el día a día puedes recordar que hombre que ojalá poder llegar a ser incluso la mitad de bueno que él, así que sí. Venga, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Paul. Gracias. Gracias.